La verdad El día en que estrenamos Con un beso nuestro amor Otro año tú y yo Seguimos navegando Por esta mar tranquila Cuando llegan tormentas A bailar con caricias A veces no es rentable Nos puede la rutina Y es algo inevitable Como una pesadilla Pero siempre hay un beso Es nuestra medicina Siempre que aún te quiero Que la llama reaviva No es fácil convivir No es fácil ser feliz A veces tú descuidas Y se muere el jardín Así que pon tu flor Que yo pondré la mía Para que nuestro amor Que duro en toda la vida Que yo confía con No es fácil ser feliz Y se muere el jardín Y se muere el jardín Que yo confía con Y se muere el jardín Que yo confía con